Estamos de Policía Internacional, está Claudio Fantini con nosotros. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Jorge, Europa ha tomado una decisión, ya la está implementando, que verdaderamente puede complicar severamente ya la economía iraní. Yo diría que es la etapa más dura de las sanciones económicas contra Irán. Se parece a un estrangulamiento en la yugular del petróleo. Europa deja de comprarle petróleo a la República Islámica de Irán como modo de presión para que el gobierno que preside Mahmoud Ahmadinejad y el Ayatollah Ali Khamenei cedan a la presión internacional y abran sus centrales nucleares a la investigación del mundo, digamos, y vuelva a sentarse en la mesa de las negociaciones. Ese es el argumento que ha puesto Europa para cortar su compra de petróleo a Irán y repito, esto es una medida fuertísima, que podría tener consecuencias muy graves que si Irán cumple con su amenaza, o sea, Irán ante esta presión europea lo que advierte es a sus vecinos de la veda del frente del Golfo Pérsico, o sea, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, no aumenten la producción de petróleo. Porque para que España, por ejemplo, el 15% del petróleo que consume España es iraní, Grecia, casi el 50% del petróleo que consume Grecia es iraní, y así uno suma varios países más, es un monto muy importante. Para que los países europeos puedan comprarle la compra a España, tienen que aumentar la compra a otros países, o sea, esos otros países, todos miembros, junto con Irán, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, tienen que aumentar su producción de petróleo. Irán le advierte a los demás países, sobre todo a los que están al alcance de sus misiles, en la costa del frente del Golfo Arábigo o Golfo Pérsico, no aumenten su producción de petróleo, y amenaza también con cerrar el estrecho de Hormuz. Yo creo, Jorge, que Irán va a terminar sentado en la mesa de negociaciones que le están exigiendo, porque si llegar a cumplir la amenaza, ya sea de atacar a sus vecinos del frente, o ya sea de cerrar el estrecho de Hormuz, le está dando a quienes quieren un ataque contra Irán, y hay varios que quieren atacar a Irán, le está dando la razón que necesitan. Si cerrar el estrecho de Hormuz, está cerrando la puerta por la que pasa el 40% del petróleo que consume el mundo, y además le está cerrando el paso a los barcos de la quinta flota norteamericana, que tiene su base en Bahrein. Por lo tanto, sería un caosus belli, sería realmente darle la razón que muchos están buscando para producir un ataque contra Irán. Digo, entonces, que la medida que acaba de implementar Europa tiene cierto aspecto decisivo. Yo ya no veo que sea fácil para Irán seguir esquivando las presiones internacionales cuando han llegado a este nivel respecto a su propia economía. Claudio, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Sigue Federico ahora. Hablamos de otros aumentos que se vienen.